Hoy es primero de diciembre y quiero contarle a la ciudadanía una serie de medidas que hemos tomado con el propósito de seguir cuidando las vidas de los bumangueses, pero también siguiéndonos en la reactivación económica que hemos desarrollado a la fecha. Estas medidas que van a ser modificadas, la primera de ellas, es la que tiene que ver con el toque de queda para lo que es el periodo comprendido entre el 15 de diciembre y el 24 de diciembre va a ser de 11 de la noche a 4 de la mañana. Esto con el propósito de que podamos disfrutar las novenas navideñas en familia. De igual manera, hemos establecido que para los días 8 de diciembre, 25 de diciembre y 1 de enero, el toque de queda va de 11 de la noche a 1 de la tarde del día siguiente. Esto con el propósito de evitar las celebraciones del día siguiente de estas fechas navideñas, donde normalmente se acostumbra a hacer el paseo de olla o las famosas reuniones de desenguallave, con el propósito de evitar aglomeraciones. De igual manera, invitar que en cada uno de los hogares podamos reunirnos no más de 10 personas. Esto permitirá evitar que haya un incremento en los contagios. Queremos invitar a todos los ciudadanos que el regalo de esta Navidad para los adultos mayores, para los que son nuestros padres, nuestros abuelos, no sea el COVID. Evitemos estas aglomeraciones y de esta manera evitaremos que el contagio se siga propagando en la ciudad. También es importante mencionar e invitar a los empresarios de la ciudad que el día 24 de diciembre y el día 31 podamos tener jornadas laborales hasta el mediodía. Esto con el propósito de que podamos estar en nuestros hogares visitando familiares en horas del día. Con esto evitamos que al final de la noche tengamos otra vez aglomeraciones, como he venido insistiendo. La invitación es a que nos sigamos cuidando, que nos sigamos protegiendo, que sigamos manejando el distanciamiento social para que Bucaramanga siga reactivándose, protegiendo la vida de las personas, pero también la vida de las empresas.